¿Qué es la generación hidroeléctrica? Por ejemplo, en el cajón, el nivel del embalse esté unos 3-4 metros por debajo de la posibilidad más seca que se había pensado en el inicio de año. Y eso hay que evaluar cuál va a ser el impacto final. ¿En cuánto ha caído la generación de energía eléctrica debido a esta sequía? Mire, el cajón es un ejemplo y cuando el embalse está lleno, o sea, cuando ha llovido como se debe, el cajón puede generar 300 megavatios. Sin embargo, ahorita, porque no le ha llegado suficiente agua, está generando entre 250 y 260 megavatios nada más. Vamos a evaluarlo, o sea, todo esto tiene un impacto. Lo que hay que medir es el grado, es el grado total y en cuánto sería el ajuste. Lo que creo que podemos prever es que no debería haber un aumento, debería haber una disminución, aunque sea mínima. Mire, en promedio en lo que va del año, la generación renovable ha hecho un aporte de un 65%, más o menos, o un 70% de la generación en el país. Y esperábamos que para este mes hubiera incrementado, pero desgraciadamente no ha sido así. Eso es algo que ocupamos que el trimestre haya avanzado y alrededor del 15 y 20 del mes vamos a comenzar a recibir información de parte del ENE sobre cuáles son las predicciones para el próximo trimestre. Mire, nosotros tenemos la obligación de publicar el ajuste de tarifario antes de que termine el mes para que sean efectivos a partir del primero. Mire, no vamos a hablar de un aumento porque, como le digo, uno de los factores principales es el precio de los combustibles y esos han venido bajando. Lo que necesitamos evaluar es la información que nos han pasado del operador del sistema que nos dice que estamos enfrentando una sequía que ha reducido drásticamente las proyecciones de generación hidroeléctrica. Y eso tenemos que evaluar cuál es el impacto final. No, lo que le puedo comentar es que evaluando el comportamiento del embalse del cajón está por debajo de todas las previsiones que se habían hecho, incluso las más secas. Mire, esa es una tarea que le corresponde más bien a la ENE y hace un momento el ingeniero Deras, el gerente del ENE, nos ha informado que es un proceso en el que se han estado reuniendo con los diputados del Congreso y que está avanzando de buena manera. Mire, de hecho lo que estamos implementando es que ahora las decisiones en cuanto a la contratación de energía, la indicación de cuánto, cuánta generación y cuándo se necesita, la da una entidad independiente y totalmente técnica, que es el operador del sistema. Con base en esa información que el operador del sistema le pasa a la comisión, decidimos entonces lanzar licitaciones transparentes y competitivas. Y eso es lo que estamos visualizando para el próximo año. Quedamos a lanzar licitaciones para contratar alrededor de 260 megavatios, que tienen que entrar lo más rápido que se pueda con contratos de corto plazo y que eso nos dé tiempo para contratar, para que entren en operación dentro de unos 3 o 4 años, plantas generadoras que nos den menores costos, inclusive a nivel histórico.